El caso de Elena nos indignó mucho. La salud de una madre y la de su bebé debe ser prioridades para la sociedad. Otro caso que nos pareció doloroso es el que nos envía Teresa. Vamos a verlo. ¿Les puedo servir algo más? No, gracias. La comida estuvo exquisita. Qué bueno que les gustó. Ahora, si me permiten, les quiero invitar un digestivo de la casa. Claro que sí. Muchas gracias. Mi amor, ¿me mandas una ronda de digestivos para la mesa 5, por favor? Sí, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? Ay, no mucho, pero se me pasa ahorita. Es cansancio. ¿Sí? ¿Por qué no vas a la casa? Yo me encargo de cerrar. No, no. No es para tanto, de veras. Ok. Si las cosas siguen así, pronto vamos a poder abrir una sucursal del restaurante. Sí, la gente está respondiendo muy bien. Claro. Yo siempre, siempre pensé que la gente va a responder bien a la buena comida y la buena atención. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No te sentís bien? Nada bien. Estás cansada, ¿no? Ajá. Ven, vamos. Vamos, que te llevo a la camita. Sí. Vamos. Venga, el cochecito. Chiquichiqui. Ay. Chiquichiqui. Chiquichiqui. Chiqui. Chiqui. ¿Estás bien, mi amor? No. Me siento fatal. Esto ya no es normal, ¿eh? Te voy a llevar al médico. No, no, Felipe. No tenemos tiempo. Tenemos que ir de compras hoy. Ay, mi amor. La salud es primero. Lo demás puede esperar. A ver. Me voy a dar un baño y después te llevo al médico. Ay. ¿No tiene ningún motivo para estar preocupada? Entonces, ¿por qué me siento tan mal, doctor? Porque está embarazada. ¿Embarazada, doctor? Pero, ¿cómo? ¿No estás tomando las pastillas? Sí, sí. Me he estado cuidando. Sí, pero con la memoria que tenés seguro se ha instruido a tomar una. ¿Qué no? Ah, bueno, 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 bueno. Es poco probable, pero no imposible que se haya quedado embarazada. Aún tomando las pastillas regularmente hay un cierto margen de error. Es que nosotros no, no pensamos tener familia, doctor. Bueno, a veces el impulso de vida rebasa nuestros planes. Como dicen por ahí, el hombre propone y Dios dispone. Bueno, necesitan tiempo para asimilar la noticia. Un hijo. Un hijo. Vos sabías muy bien que yo no quería tener un hijo. Yo tampoco, pero no fue mi culpa. Fue un accidente. Sí. Un accidente que nos va a echar a perder todos nuestros planes. Amor, esta sorpresa no tiene que ser el fin del mundo. no tenemos que aceptar el impulso de la vida. ¿Qué me estás queriendo decir? Que si no queremos tener un hijo, no lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué frialdad me estás pidiendo que aborte? Por favor, Teresa, por favor, no te pongas dramática. Somos una pareja joven. Tenemos un mundo por delante. A ver, ¿por qué nos vamos a detener por un bebé? Mejor, prefiero no seguir discutiendo y después hablamos. ¿Ya podemos hablar sobre el problema? El problema, como tú lo llamas, es un ser vivo. Ay, por favor, Teresa, no quiero escuchar un sermón moral. Para nosotros es un problema. No, no, Vos y yo habíamos decidido que no... Ya sé lo que habíamos decidido, pero las cosas cambiaron. Estoy embarazada. Y voy a tener ese bebé. Teresa. Un hijo nos va a echar a perder la vida. No lo veas así. Un hijo nos va a llenar de energía, de ganas de vivir. No, no, mi amor, al contrario, vamos a perder libertad. Hay que cambiar pañales, despertarse a la noche. Ya no vamos a poder darle tiempo al negocio, ¿no entendés? Te oigo hablar y no entiendo dónde quedó el hombre del que me enamoré. Sea un estorbo o no, voy a tener al bebé. Es más, lo voy a tener contigo o sin ti. No, 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 T bebé. Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Todo bien? Sí, enseguida regresa ¿Por aquí se les ofrece algo? ¿Está todo bien? No, está bien Gracias, sí Permiso A ver aquí ¿Bueno? Mi amor El bebé ya va a nacer Teresa Pero yo ahorita no puedo dejar el negocio Está bien No te preocupes Yo voy sola al hospital y gracias Señorita, ¿me pueden enviar un taxi, por favor? Sí, aquí espero Gracias No te preocupes ¿Cómo te sentís? ¿Estás enojada conmigo? Enojada no Dolida ¿Cómo es posible que tu hija haya nacido ayer en la noche y tú te presentes hasta hoy? Es que estuve trabajando hasta tarde Sí, sí, ya, ya No hay pretexto alguno para que no hayas venido Buenos días Buenos días ¿Cómo se siente? Bien, doctor ¿Cómo está mi bebé? Está bien, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Nació con una anomalía encefálica congénita ¿Podría ser más claro, por favor? ¿Qué tipo de anomalía? Se le llama hidrocefalia ¿Y qué es eso? En palabras simples y llanas que... Tiene agua en el cráneo ¿Y eso es muy grave? Sí ¿Pero exactamente qué es eso? Pues, es una malformación genética Los conductos del cerebro de la niña se encuentran tapados y el cráneo se llena de líquido Este líquido produce una presión en el cerebro ¿Y qué consecuencias tiene eso o qué? Pues voy a serles totalmente franco Los niños que presentan este tipo de malformaciones No suelen vivir mucho tiempo Generalmente Mueren a los pocos meses de nacidos No, mi bebita, no ¿Y qué? No se puede hacer nada Sí, se puede hacer una punción para drenar el líquido Pero el problema es que este líquido se produce en el cerebro Entonces hay que estar drenando constantemente Ay, pobrecita Ahora bien Ese problema trae consigo consecuencias muy graves ¿Más graves que eso? Desgraciadamente sí Si la niña vive Va a presentar retraso mental Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Chiquita Mi amor Eres un angelito Por algo estás aquí Para algo naciste ¿Y sabes para qué? Para darme a mí una lección de amor Ay, qué horror No se puede vivir así Ya, mi amor Tranquila Tranquila, princesa Ya ¿Pero qué le pasaba a esta niña? ¿Por qué estaba berriando todo el tiempo? No sé Es que no se puede vivir en paz en esta casa Esta niña se la pasa llorando Felipe, esta niña está enferma Seguramente no se siente bien Y necesita todo nuestro apoyo Pues si no se siente bien Llevar al médico No, mi amor Ya, mi amor Ya Ya, ya no llores otra vez Ya, mi amor Ya Ya, mi cielo Doctor ¿Cómo está mi niña? Está en crisis Vamos a tener que ponerle una válvula Para que esté drenando líquido constantemente Que ya se lo había dicho Recuerde que ya se lo había dicho Vamos a tener que operar Pero no se preocupe Todo va a salir bien No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está la niña? Teresa, la operación fue todo un éxito. Bendito sea Dios. En este momento tenemos a Isabel en terapia intensiva. Ahí va a pasar la noche. Bueno. ¿Por qué no se va a su casa a descansar? Ay, doctor, la verdad preferiría estar aquí. Hágame caso. Si sucede algo, yo me comunico con usted inmediatamente. Gracias, Dios. Qué bárbaro, por ahí hay un poquito de paz en esta casa. ¿Cómo le hiciste para que se callara? Isabel está en el hospital. Se puso muy mal y hubo que operarla. Lo siento. Bueno. Por lo menos esto nos va a dar oportunidad de hablar sin escándalos. ¿No quieres hablar sin escándalos? Muy bien, te escucho. Mira, Teresa. ¿Vos sabés que yo no quería tener hijos? Sí. Sí, lo sé. Y lo peor es que no me das oportunidad de olvidarlo ni un segundo. Yo sé que no me porté como un buen padre, pero es que yo no quiero ser un buen padre. Y menos de una... Dilo. Menos de una retrasada mental. Eso ibas a decir, ¿no? Ya, no te pongas así. Por favor, tenés que aceptar la realidad. Isabel no es una niña normal. Ya sé que no es una niña normal. Ok, no es una niña normal, pero es mi hija. Y le voy a dar todo el amor que sea necesario para sacarla adelante. Bueno. Si esa es tu decisión, la mía es que no quiero tener hijos. Y mucho menos una hija enferma. Lárgate. Que te largues. No te quiero volver a ver nunca. Mi hija y yo no necesitamos a un ser humano tan miserable como tú. ¡Lárgate! Ya está fuera de peligro. En un par de días se la puedes llevar a su casa. Pobrecita. Se ve tan indefensa. No se ve, Teresa. Está indefensa. Y la vida no va a ser fácil para ustedes dos. Yo lo sé. Cuando llegue el momento, Isabel va a tener que asistir a una escuela de educación especial. Sí. Y estos viajes al hospital van a ser el pan de cada día. Sí, lo sé también. Y creo que lo más difícil es que va a tener que estar preparada siempre al enfrentar la muerte, Teresa. Estoy convencida, doctor, que si Dios puso a esta niñita en mi vida y en mi camino, fue por algo. Y sé que con mucho amor y con mucha paciencia voy a lograr sacarla adelante. No va a ser fácil, pero... pero sé que lo voy a lograr. Es usted una mujer muy valiente, Teresa. Muy valiente. ¿Puedo estar con ella? Claro. Claro que sí, vaya. Juntas y con amor vamos a salir adelante. Ya lo verás. Sí. Teresa nos cuenta todas las dificultades que ha enfrentado desde que su hija nació. Teresa ha sufrido la cruel indiferencia social que no la apoya para salir adelante con su hija. Una sociedad que no tiene compasión por los más desvalidos de sus integrantes. Es una sociedad inhumana. Este espacio es de ustedes, amigos. Por favor, usenlo.